El club ya cumplió tres años, la verdad que bueno, como vos ya lo sabés, lo hablábamos un poco fuera de cámara, has venido en el primer torneo inaugural, donde el club era totalmente distinto y no tiene las características que tiene hoy. En ese momento teníamos las canchas con cemento, no contábamos con cepes sintético como tenemos hoy en día, solamente teníamos el techo del salón, donde hoy también funciona Zurich, pero no estaba todo lo que estás viendo hoy, que es el buffet, el día más, el lugar del bar, el lugar de encuentro, donde se hacen las peñas, donde se vienen más de 100, 150 personas, tenemos a veces convocatoria en los torneos, así que bueno, muy contentos y también, como te comentaba recién, pudimos adquirir el cepes sintético después de un año, un año y pico, que ya hace un año y medio que lo tenemos y bueno, es el futuro del deporte, que ya llevó hace rato y la gente ya no quería más jugar en cemento, como bueno, hay gente que todavía no pudo salir de eso, pero es una realidad que nos va llegando a todos. Es algo de lo lindo que tiene el deporte también, que es muy recreativo y es un punto de encuentro, donde más allá de los partidos en general, la gente y los amigos pasan a charlar un rato, a tomar un mate, a tomar una cerveza, una picada, donde los miércoles, por ejemplo, tenemos una peña fija, hoy tenemos una peña también de mujeres. Entonces, bueno, sí, funciona también como una especie de bar, donde tenemos snack, donde tenemos bebidas, ya sea con alcohol o sin alcohol, y donde se generan, la verdad, que muy buenos momentos. Más allá del amor que le pueda tener uno al deporte y la felicidad o los buenos momentos que le puede hacer pasar, es un negocio y lo que buscamos todos es un rédito económico, más allá de que disfrutemos mucho y genera un montón de buenos momentos. Los ingresos más grandes del club son por los turnos diarios, que eso es lo que más genera. Después tenemos un torneo cada 40 o 50 días, en el medio de por ahí hacemos torneos americanos, que se les llama, que son torneos jugaces de una sola noche. Y bueno, por último también tenemos al profe, que también genera un ingreso mínimo, pero también suma. Y bueno, los costos hoy, como todo rubro, la verdad que está difícil. Cada inversión que hoy hacemos es un montón de dinero. Pero bueno, las grandes inversiones ya las tenemos hechas y es más el desgaste que se produce. Como por ejemplo, a futuro no mucho más de un año tendríamos que cambiar o dos años las alfombras. Tuvimos lamentablemente un percance con alguno de los vecinos que nos rompió unos cristales, que es un costo muy grande, que por ahí se te van la ganancia de dos o tres meses y el trabajo de un montón de gente. La verdad que hoy el rédito de momento es bueno, nos sirve, pero bueno, hay que meter entre todos. Hoy la luz también es un número, pero la gente se copa y la verdad que es un rubro que está andando muy bien. Y un deporte que, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, pero está en pleno crecimiento. Desde que iniciamos tratamos de contar con profesores y demás, por ahí no siempre se dio la posibilidad. Y hoy tenemos al profe Yang que está contando con un número de alumnos que no pensábamos. Hoy está manejando alrededor de 60 alumnos, que eso hace que la gente perfeccione mucho su juego, lo vea desde otro punto, porque siempre en San Carlos como que aprendimos a los golpes. Era un deporte que por ahí estaba venido abajo, entre comillas, y aprendíamos de lo que veíamos. No existía la televisación y demás, entonces, bueno, copiábamos al que más bueno creíamos que era y eso hacía que muchas veces el deporte tarde más en crecer. La verdad que el profe tiene más de 30 alumnas mujeres y creo que hoy en San Carlos, más allá de una camada de mujeres más grande que jugaron toda la vida, hoy contamos con 50 jugadoras jóvenes nuevas. Y la verdad que eso nos pone muy contentos porque nos encanta que vengan tanto mujeres como hombres al club y que también esas parejas, esas novias que vienen a ver durante un montón de tiempo a bancar los torneos y a esperar a los chicos que se enganchan con el deporte puedan practicarlo y tener con quién competir. Nos manejamos todo vía número de teléfono. La cancha está disponible de lunes a lunes, no cerramos, a menos que tengamos alguna condición climática adversa. El encargado de mi hermano Lautaro, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, estamos jugando todos los días, por ahí varía por temas torneos y por la mañana siempre el profe está dando clases, así que ya sea por Instagram cristalpalas.sc o vía telefónica con Lautaro, que van a encontrar el número ahí en las publicidades que vamos a ir todos los días y demás. Ahí reservan un turno o tenemos un grupo de WhatsApp también donde alguna gente va pidiendo, nos falta un jugador y demás, y eso hace que también los jugadores se mezclen un poco más y se mezclen entre sí. Uno siempre trata de crecer. Yo soy bastante inquieto, voy todo el tiempo a visitar a mis colegas, ya sea tanto acá de San Carlos como de los alrededores, y estoy mirando mucho por redes sociales. Y la verdad que, bueno, el proyecto más importante que tenemos a corto o mediano plazo es techar, así que no es para menos una inversión muy grande, que los jugadores y los clientes lo venían pidiendo. Más allá de que algunas situaciones también nos llevaron a apreciar la decisión, vamos a techar el club y vamos a cerrar el club. Y bueno, eso también nos va a generar que ya sea viento, lluvia o cualquier situación adversa, como te decía, vamos a estar trabajando y también los jugadores van a poder jugar mucho más cómodo y más a las horas del día, donde por ahí el sol pega muy fuerte o hace que el jugar sea incómodo. Y también otro proyecto que tenemos a no muy largo plazo es generar la escuelita de pádel con el profe, que es la parte que nos decimos que nos falta como atacar, es a los niños que también en todos lados están jugando un montón de niños, y están, viste, uno cuando es chico es como una esponja, aprende mucho más rápido y queremos que tengan la posibilidad de ir por ahí y poder aprender el deporte realmente de chico. Y quien te dice que el día de mañana no podemos tener algún jugador sancarlino jugando en grandes niveles.